Hay que saber esperar. Hay que saber esperar. Siempre hay que saber esperar. Cari. No, bueno, a ver. En su momento ella se enojó un montón y donde pudo, habló de mí, igual te lo agradezco, siempre es un destaque cuando alguien habla, bien o mal, no importa. La verdad que yo hablo cuando sé, si no, me callo la boca, no me caracterizo por inventar. Ella se sintió muy mal, entiendo, no hicimos leña del árbol caído, porque en su momento sabíamos muchas cosas, las mismas que seguimos sabiendo ahora y como ella dijo que no, y Ricky Diotto también dijeron que no, frenamos el tema. No sé si queremos mostrar cuando lo contamos. Dale, vamos a verlo. Ok. Hace un tiempo que venimos sabiendo que la relación entre María Fernanda y Ricky Diotto, quien es su marido, músico, reconocido también. A ver, es una pareja que se quiere, es raro decir esto cuando a la vez estamos anunciando hay una inminente separación, lo digo, entre signos de interrogación, ¿por qué? Porque ellos están conviviendo. Él, me atrevería a decir, tendría algunos encuentros con una persona, con quien él está cruzando mensajes, con quien él le cuenta, digamos, y rubrica esto que yo estoy afirmando, que es no me voy a ir de mi casa, porque es mi casa, cada uno hace su historia, estamos bajo el mismo techo. Lo habría escrito en algunos chats. ¿Con otra persona? Exactamente, con otra persona. ¿A quién un poco le informa esta situación? Claro, a quien le cuenta, a quien le dice, me gustaría que nos encontremos. Y María Fernanda está al tanto de esto. Estimo que sí. ¿O se está enterando ahora? De esto, creo que se está enterando ahora. La crisis lo sabe porque vive con él. Y aparte, hablé con los dos, con Ricky y con María Fernanda. Pero él no, perdón. Fernanda, la verdad que sí. No, esto de que él no quiere dejar la casa, porque para no dejarla Fernanda o porque no quiere dejar la casa. La información que yo tengo es que él dice que no se movería de su casa porque es de él. Bueno, ahí está. Esto fue el 7 de marzo, debutamos acá, el 9, a los dos días. Esa primera semana de socios, vos diste esta primicia. Exacto. Y habías hablado de unos chats también. Claro, unos chats. Él mantendría, lo voy a poner en potencial, ahí están los chats, una historia con una chica que empieza con M. Es un hombre de pila, lo voy a dejar por ahí ahora esa historia y no sé si los querés leer, Rodri, Adri, Luchan. A ver, aquí hay uno donde se dice pareja abierta, le preguntan, jaja, o cuando toma vino se te da por ver qué onda, o tomás vino será, ¿no? Funcionamos como familia, contesta él, entre comillas, pero la verdad es que cero juntos hace años, refiriéndose a su relación con Callejón. ¿Y cómo sería? Mi hija nos ve juntos, ella es feliz así. Estos chats los tenés desde marzo. Exactamente. En su momento preferimos no mostrarlos. Decidimos no mostrarlos. ¿Qué ganas de cruzarte por la calle y mirarte un rato a los ojos? Le dijo uno al otro, él en este caso, a ella, después de mostrarle que estaba comiendo unas empanadas. Claro, la historia es así. Estos chats de ese entonces. Hoy, el momento de conflicto, entiendo que es doloroso la separación y que ellos se quieren. Vos hablaste de una casa también ahí, porque ahí como bien el conflicto era como un tema familiar, ¿no? El conflicto es el tema de la casa. Lo que a mí me cuentan es que ella no se quiere ir y él tampoco. Y los dos, la verdad, tienen derecho y hay una niña... No, tiene derecho ella. Está bien. Porque es el hogar familiar y es el techo para el hijo. Hasta que él no le provea una casa en las mismas condiciones. ¿Cuál se quedará ella entonces con la nena en la casa? Bueno, ahí le decía en el chat a la chica con la que hablaba, dormimos en cuartos separados, no me voy a ir. Y ella prefirió emitir un comunicado, María Fernanda, para comunicar esta separación, obviamente que es muy dolorosa. Obvio. Ella lo que ha luchado para ser madre y todo y bueno, está claro que no era el momento. Lo que me parece que estuvo tremendo de Fernanda en ese momento fue el ninguneo a Karina porque no tenía ningún sentido. Cuando ella sabía que era verdad esto. Ella salió a los dos o tres días en un programa que estaba en competencia con nosotros a desmentir y a desmentir de manera fea y eso, la verdad, que no... Y sobre todo cuando estaba pasando. Cuando estaba pasando. No querés decir nada, no digas nada, pero salir a matar a una colega desde un canal de la competencia a la misma hora y después terminás separándote a los dos meses. Lo último, la relación que él tendría con esta persona, esta persona lo está esperando hace un montón porque realmente puedo atreverme a decir están enamorados. La que lo está esperando sale con un mega, mega ultra famoso. Así que cuando él termine de arreglar toda esta situación nos vamos a enterar con quién estaría teniendo esta relación. O sea que hay un mega famoso que va a quedar soltero en breve también. No lo están esperando. Atención mega famoso. Es una espera a medias. ¡Qué quilombo! Sí, pero último momento. Está, ya llegó de Paul.